Hoy en TV Notas TV, luego de que se rumorara que su romance había terminado, circulan fotos que descartan por completo esa versión, pues captaron a Paulina Rubio disfrutando de París con Gerardo Basúa más enamorados que nunca. Después de burlas y cientos de memes por la polémica foto donde se le veía muy indispuesto, Alejandro Fernández aceptó que la fiesta se puso muy buena y hasta bromeó que lo que pase en Las Vegas se quedará por siempre en el internet. Ya nos enteramos por qué revivieron de milagro al personaje de Betty Monroe en Sueño de Amor, y no fue porque el público lo pidió, sino porque le salía más caro el finiquito y así evitaron que la actriz demandara a Televisa. Aunque le rugan a David Cepeda que ya no cante, él insiste en querer demostrar que no solo es una cara bonita, por lo que ya estrenó un nuevo sencillo a ritmo de bachata. Afortunadamente en el video enseña cuerpazo, por lo que el resultado no es tan atroz como muchos esperaban. Tras la polémica por las adicciones de Tristán, quien reveló que no se llevaba bien con su papá, Jair quiso mejorar su relación, por lo que ya hasta le dio trabajo y cada semana le da dinero. Eso sí, supervisa en qué se lo gasta. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.